uh oh eso cuidado cuidado hay una pared ahí mateo que vas a hacer ahora ya la pared no ten cuidado antes de caer mi amor no oh no ya la pared no se mueve uh oh pasó como caminó mi baby Mateo uh oh que es eso ahhh me Chau 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 ¡Gracias!